Shalom, Shalom, Shalom y Boker Tov en esta mañana. Aquí con ustedes, con otro estudio del libro de Samuel, lo que es el Nevi'im. Estamos mirando el primer libro de Samuel, el capítulo 2. Habíamos dejado en el verso 10 en el ordovideos, pero hoy en esta mañana vamos a ver los versículos 11 en adelante, a ver hasta dónde podemos llegar en esta mañana, porque hay mucho que cubrir. Y nos dice, fue el Cana Ardamá a su casa, pero el niño se quedó sirviendo al Eterno delante de Elí, el sumo sacerdote. El niño siendo Samuel o Shmuel. Y los hijos de Elí eran hombres impíos, que no conocían al Eterno. Yo quiero que ustedes meditan esto por un momento, porque los hijos de Elí eran hijos del sacerdote, en la cual siempre estaban en los asuntos de la casa de Dios. ¿Cómo es que nos dice aquí que no conocían al Eterno? Era la norma de los Kohanim para con el pueblo que todo hombre que ofrecía sacrificios se llegaba el mozo del Kohen mientras que cocían las carnes, y sosteniendo un tenedor de tres púas en la mano y dando un golpe con él en la cazuela, o en la olla, o en la caldera, o en la marmita. Todo cuanto sacaba el tenedor, lo tomaba el Kohen con el tenedor. Y así hacían ellos con todos los hombres de Israel que venían ahí a Shiloh. También aún antes de que quemaban el cebo, venía el mozo del Kohen, y decían al hombre que ofrecía el sacrificio, da carne para sal para el Kohen, pues no tomará de ti cocida sino cruda. Y cuando el hombre le respondía, quémese ahora el cebo, y luego toma para ti cuanto desea tu alma. Y decían, no, sino que ahora me darás, que si no, yo tomaré por fuerza. Y fue entonces el pecado de los jóvenes muy grande delante del Eterno, porque por ello despreciaban los hombres la ofrenda del Eterno. Pero Shemuel servía delante del Eterno, siendo a un niño ceñido de un esfor de lino. Una túnica pequeña le hacía a su madre y se traía de año en año cuando ella subía con su marido para ofrecerle el sacrificio anual. Verso 20, bendijo Eli a el Cana, su mujer, diciendo de el Eterno, a ti hijos de esta mujer, en cambio del regalo que ha dedicado el Eterno. Entonces iban de vuelta a su lugar, porque recordó el Eterno a Haná, y concibió Dios a los tres hijos y dos hijas. ¿Cuántos hijos tenía Haná? Tres hijos y dos hijas. Y crecía el niño Shemuel delante del Eterno. Eli era muy anciano y había de todo lo que hacían sus hijos a todo Israel y cómo hacían acostar a las mujeres reunidas a la puerta de la tienda de la reunión. Entonces les dijo a ellos, ¿por qué hacéis tales cosas? Porque yo oigo vuestros malos actos por parte de todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es buena la fama que estoy oyendo difundir entre el pueblo del Eterno. No es bueno. No es bueno lo que es personas de este tipo como los hijos de Eli. Estaba sirviendo el Señor ante de Eli. Eli estaba enseñando e instruyéndolo, nos dice el verso 11. Y durante la vida del tiempo del sacerdote Eli, el Talmud hace la pregunta, ¿acaso Samuel no actualmente sirvió al Señor? ¿No lo sirvió ante de Eli cuando aún era muy joven para servir al Señor? Y por lo tanto deducimos de aquí, nos indica, deducimos de aquí que cualquiera que sirve ante de un erudito de la Torah se considera como habiendo servido ante la presencia divina. De aquí el Talmud, el Uvim, capítulo 5, nos enseña que un erudito de la Torah es uno que se apega al Todopoderoso en todos sus pensamientos, a todo tiempo, aun cuando están asuntos de cosas mundanas, de obras de ser santo. Por lo tanto, sirviéndolo sería como sirviendo en el santuario. Besilak y Sharim, capítulo 26, verso 12. Hombres inscrupulosos. Nos dice el texto masérico del capítulo 6, verso 1. Y explica que estos hombres estaban sin yugo, sin sentido de obligación a nadie y a nada. Y por lo tanto echaron afuera el yugo del reino del cielo de ellos. Ellos no tenían ese concepto de tener un yugo del reino del cielo. Ellos no se querían ponerse bajo el orden divino. Y por lo tanto la Escritura nos dice que no conocieron al Señor. Es interesante que usa esta expresión, que no conocían al Señor. Estaban sirviendo en los atrios de la casa del Señor, mas no lo conocían. Porque no se amarraban, no se estaban bajo sujeción a los mandamientos. Y cualquiera que no se sujete a los mandatos divinos, está como este, que no conoce al Señor. Hay muchos que dicen conocer y no conocen. Hay muchos de nuestros líderes y rabinos que dicen conocer al Señor y no lo conocen realmente. Es un ritmo. Es simplemente lo hace por rutina. Como los hijos de Elí, que eran gente malvada. Y entonces la gente se pregunta, ¿cómo es posible que en el pueblo de Israel hay gente malas? Pero bien malas. Sí, amigos, nosotros, nosotros, el pueblo no está exento de estos problemas que ocurren. Aquí tenemos el ejemplo de los hijos de Elí. Hijo, se puede decir de los sacerdotes, o lo que decimos en inglés, a PK kid. Un niño de hijos de sacerdotes, o hijo de rabinos, o hijo del predicador. Por lo tanto, la Escritura continúa diciendo que no conocieron al Señor. O mejor interpretado, que no conocieron el camino del Señor. Porque ellos se comportaron de una forma tan indigna de su sacerdocio, que literalmente eran considerados como hombres de verdad. Ya no tuvieron temor del Señor. Cuando una persona no tiene temor del Señor, andando en las cosas del Señor, causa todo tipo de problemas. Y por causa, verso 13, por causa que los sacerdotes, ellos mismos establecieron esta ley, siendo que eran, tenían el derecho de heredarlos solamente la parte de lo que es la parte superior y los muslos de la ofrenda. Es decir, la parte del pecho y los muslos de la ofrenda de paz. Que una vez que se cocinaba la carne, la ofrenda de paz, aparte de lo que es la parte del pecho y de los muslos, el siervo del sacerdocio tomaría el resto de la carne como perteneciendo con derecho al israelita que estaba ofreciendo el sacrificio. Y esto era una ley injusta, explotando el pueblo. Y de esta forma pudieron derrocar el propósito de la porción sacerdotal de los sacrificios. El propósito divino era darle la porción al sacerdote que le merecía y devotarse ellos mismos al templo y servicio sin cuidado de tener que ganar una vivienda. Amigos, el obrero es digno de su salario, pero muchas veces, cuando vemos en los abusos, llegan a ser como vemos en las otras religiones, que llegan a pensar que ellos son los dueños de todo y se adueñan como eran gente próspero. ¿Me entiendes? Esto me pertenece a mí como un derecho. No, el sacerdote usaba lo que es el sacrificio de la carne para satisfacer el apetito glotono de la glotenería. Y en sí derrocó esta posición tan exaltada y su propósito profanando la santidad aún de los sacrificios. Y fue en la cazuela de fuego. Estos eran varios tipos de cazuelas que se usaban. Según el Davino Kimshi en Sefer Ha Sharashim, él explica que la bandeja que se usaba para enjuagar en contexto era con el fin de esta explicación anterior. Es decir, que era con el fin de usarlo y separar las piezas de la carne. Y usaban lo que se llama un tenedor usado de todo tipo de tamaño, cazuelas, ambos grandes y pequeños. Y el sacerdote tomaba simplemente tantos pedacitos pequeños desde lo que era la pieza más grande, porque la pieza más grande regresaba al que lo estaba sacrificando. Y de esta forma causaban lo que es abuso. Se llevaban trozos de grandes pedazos de carne, no teniendo en cuenta el que estaba sacrificando, ofreciendo el sacrificio. Y también por la cual había hecho humo. Y había hecho del humo carne para comer y quemándolo ante las partes del altar. Lo que se llama Irmorim. Es decir, las partes ofrecidas en el altar. Y esto fue un pecado grave que estaban cometiendo por causa de que los sacerdotes solamente tenían el título de tomar su propio después de haber echado lo que es la sangre, esparcido la sangre y quemado lo que es la gordura o lo que es la grasa que no se puede comer. Bueno, esto declara que el más santísimo bendito sea él. Le dijo a Dios, ¿por qué estás comiendo los remanentes de las ofrendas de pan? ¿Y por qué estás dejando una cantidad de moscas? ¿Por qué estás comiendo la carne y no deja lo que es? Y has dejado lo que es la grasa ser esparlomida ante el sol porque los israelitas se lo dieron. O sea, que los sacerdotes vinieron y también esparcieron sangre para hacer el humo de la grasa y después de tomar la carne para sí mismo. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo los sacerdotes con esto? Que voy a esparcir la sangre y no zapicarlo con lo que es la gordura y no con el humo. Dame la carne horneal para los sacerdotes, en otras palabras. Las palabras parantéticos, según la versión del masadérico y de otra versión, es esta. Que no tomarás para ti. Será dicho que después que había tomado lo cocinado de la carne, verso 13, alternativamente la explicación es que también a veces habían tomado de la carne cocinada y que estaban supuestos a tomar la carne cruda y luego cocinarlo. No hicieron esto, sino que tomaban ya la carne cocinada, literalmente como el día de hoy. Verso 16, como nos dice en el verso 16. Quémase ahora el cebo y luego tomo para ti cuando desea tu alma. Y él decía no, sino que ahora me darás que si no yo tomaré por fuerza. Y fue este asunto de tomarlo por fuerza, contrario al proceso legal. Así hoy como se hace. No, la palabra no aquí es con un va, significando no a él. En la lectura está con el aleph y significa no. Despreciaron estos jóvenes, estos muchachos hijos de él. Despreciaron la ofrenda que la gente estaba trayendo al Eterno. Y en este sentido se enojó. Fue despreciado lo que estaban haciendo. Por esto y esto fue algo que aparte del ordo se enojó él. Los siervos se enojaron. Hophni y Penhas eran los muchachos que habían aprendido a pecar. Verso 18 nos dice. Pero Shumuel servía delante del Eterno siendo a un niño ceñido de un efod de lino, una túnica pequeña que hacía su madre y se traía de año a año cuando ella subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Y bendijo él y a él Cana y su mujer diciendo del Eterno a ti, hijos de esta mujer, en cambio del regalo que ha dedicado al Eterno. Entonces se iban de vuelta a su lugar. Es decir, ¿qué diferencia había entre Shumuel y los hijos de Elí? En la cual uno servía al Eterno, que era la posición de los sacerdotes, no para servirse a ellos mismos y aumentar en su glotenía. Y fue ahí que estaba sirviendo al Señor. Y como dice el verso de Siyo, se repitió este argumento tan contrasta de los hijos de Elí con los hijos de Elcaná. Y fue el propósito de desear las cosas terrenales y los placeres. Y Samuel solamente deseó servir al Todopoderoso. Y él estaba involucrado con el estudio de la Torah y el conocimiento del Señor, el estudio del servicio levítico en el santuario, incluyendo aún la música ritual. Para que sepan, no toda música es espiritual. Y ahí tenemos temas para hablar bastante. Y dice que su mamá le trajo lo que se llama un eford, un cardut de lino. Esta expresión significa que su ropa era con el fin de servir a Dios. Literalmente, el orden de Meelim en el pasaje. Y así eran las formas que los vírgenes usaban su ropa. Meelim, cardutin, según Samuel, capítulo 13, verso 18. Interesante que el rabino Joshua y también Rashi aparecen a evitar cualquier similitud entre este y el eford de los sumos sacerdotes en Éxodos, capítulo 28. Por lo tanto, serdín de eford como meil, la cual explica en Éxodos, capítulo 28, verso 39, que mientras que estaba la camisa sobre las mangas, similarmente el coronet, la cual los sacerdotes tenían como una camisa por debajo, que es lo que estaba usando Samuel. Consecuentemente, ese ropaje se encuentra en el verso 19. Tiene que haber sido similar al eford o el vestuario del eford. Verso 18. En este caso, no sabemos por qué serdín de el hebreo como meil en el verso 19, siendo que en hebreo, mientras que en el verso 18 lo rinde como cardut. Dos formas como serdín de la expresión de eford. Sin embargo, teorizamos que el siervo del Señor tal era común entre los sacerdotes. Primero de Samuel, capítulo 22, verso 18. Los levitas, tal como Samuel, estaba inspirado divinamente por el pueblo y así fue el rey David también. Segundo de Samuel, capítulo 6, verso 14. La cual a veces usaban un eford similarmente a lo de un sacerdote, como un tipo de talón de tela que se ponía sobre sus pechos con el fin hasta lo que es, hasta la cintura, excepto que era hecho totalmente de lino, en vez de lino combinado con oro o con lo que es el azul o con púrpura o con otro tipo de materiales que contiene el nombre sagrado del Eurim Tumim, en la cual se usaba con respeto a los secretos del futuro. Y el verso 19, que usaba un ropaje que su madre le había hecho de año a año, en este sentido se usaba de una forma imperfecta, como el tenso sugiere. Pero en lo que se menciona de aquí arriba, en Rashi, en la cual la forma de él y también por causa de la petición y que había pedido para sí mismo un hijo y él le había dicho a él que el Señor concede tu semilla y que sea de la voluntad divina que todos los hijos que vas a tener sean tan justos como esta mujer. Y así rinde lo que es el verso 19. Y fue ahí que cuando se declara que Elía había de bendecir a Elkan y su esposo por causa de su petición que había pedido del Señor, había dicho obviamente esta palabra Sha'al o la petición que había pedido. Elía le había bendecido a ellos por causa de ellos que habían pedido un hijo para Dios y alternativamente le rindió en vez un préstamo que ellos le habían dado al Señor diciendo que Samuel estaba en el santuario y necesitaba a otros hijos a crecer, a criarse en casa. Con ellos sirvió hasta la edad más vieja, más adelantada a su edad. Y aquí vemos que fue a su lugar inmediatamente Elí lo bendijo por esta razón. Nos dice en el capítulo 1 verso 19 que fueron confidentes que la bendición habría sido completado y a su lugar, y si no del lugar de ella, sino del resto de su familia, la familia de Elkanah. Y es por eso que leemos el verso 21. Y el Señor, como Elía había bendecido, lo había hecho el Señor de Cordoba, Jana. Y fue con el Señor sirviéndole en el santuario hasta que llegó a ser muy, muy de edad, Samuel. Y aquí vamos a dejar con el versículo 22 y continuaremos en el versículo 22 en el siguiente video. Manténgase conectados. Llegamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 22. Shalom, shalom.